Muy buenas tardes, soy Héctor Lozano, este es la información deportiva y legendario exjugador de los Cubs, miembro del Salón de la Fama del Béisbol, Ryan Sandberg, anunció hoy que está luchando contra el cáncer de próstata. En un mensaje por redes sociales, Sandberg dijo en parte, la semana pasada me diagnosticaron y he comenzado el tratamiento, estoy rodeado de mi amada esposa Margaret y nuestra increíble familia, el mejor equipo médico y nuestros queridos amigos, por favor, manténganos en sus oraciones. Rhino, quien pasó 15 temporadas con los cachorros, es una de las figuras más icónicas del deporte en nuestra ciudad.